Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy cansante de nadie Prefiero estar de la vida que es ti Oye, de tanto que me duele el gusto Como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estiré mirándonos Amor es el inolvidable Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Amor es el inolvidable Amor es el inolvidable Amor es el inolvidable